Al irse los mensajeros de Juan, los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar de Juan. ¿Qué salieron a ver? A un hombre lujosamente vestido y ataviado. ¿No? Los lujosos y los ricos viven en palacios en medio de placeres. Salieron a ver al hombre coherente, al hombre austero y fiel, apasionado por Dios y su mensaje, que había recibido como misión el anunciar a los hombres que preparen el camino y lo preparen en el corazón, enderezando tantas cosas en el corazón. Los humildes y sencillos que habían aceptado el bautismo de Juan se alegraron. Los fariseos, los escribas y los poderosos del tiempo en lo económico y en lo religioso, que rechazaron el mensaje de Juan, se enojaron y cerraron más el corazón. ¿De qué se trata? Se trata de ordenar el corazón. Se trata de convertirnos en una familia pobre y humilde, con poco espacio, se ordenan las cosas, como podemos apreciar en este video. Tratemos nosotros de ordenar nuestro corazón para que realmente el Señor venga a nosotros.